para mí ellos son yo todos los isóntos y tres mil años de la renta o metiendo la con la forma en el estén conmigo y de la pongo y de toda la mierda que tú hablas y uno duele corazón palomo no se pinta en aves tú ustedes saben ya que si llegamos lo mejor es que vacúen si me tomé en venezuela pero nunca me les duermo me damos más de dos que ahora todos quieren hacer eco uso el like y te pongo en el cerco me echo a los flac y después de este ni me acuerdo brrr brillando como los bebés ese a los toque a mi niña se tumba en el sensei no los quieren por eso no dejan verse yo los pymes tienen per se y 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 la cara como se dice que quiere asesinato como no le da más de sentido no quiere irse el que quiera morirse no me pende están hablando la tuve y yo se lo meto con el trago a 3 en el verde y no feliz de ustedes tiros para las dudas de los bebis y se ponen gliss y glas celebramos con el ba gliss y game los diablos no meten presión ustedes la cola que se quiten que no la ponen tengo presidentes viejos y soy joven la pepicole desde que me vieron en el foro este diseño con el cuello fronzo en un hippico de chocos floppel en gaso y chocos en el rolo y el mundo sabe que ya no fumo boche en el pape nighty abri tú que yo no bebo rosé cabrón en mi carro se usa con los full de toses me cortando el huevo que le ponemos en silencio vale vale y te metemos donde sea y don't matter ando de fronteando pa que eres mame me monté la nave y la prendo sin llave el mundo sabe que lo mío solo chau y la baby y lo canto baby cuando se los llevo hasta la baby me diga que hasta el punto que aparece un servidor yo me levanto tarde y los acuerdos de elite baby yeah y 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 esta esperando que la raja el pecho por culi le dije no me lo caga los tablos y los cortos son muy lenguaje yo me estuve en la salva con un cachete de tu veraje cabrón no eres clan star que los semáforos sean rojos mario y verde no significa que son rato tengo un frío bota de chulpa las pinches láp ven el iced tea y se pone un engano ah, no ha de lo que hice y tú no ha hecho nada de lo que dices, cabrón Me dio ganas, el trapero trapero Pero dime Davey Pero dime Jimmy Díganme y juda La familia, los marcianos, me dio ganas Dime Nino La biblioteca y Jedi Lama Lizer El club de fire